Hidalgo Noticias MX presenta Ahora, escuchemos el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, pues agradecerles por acompañarnos en México para conocer la experiencia de lo que nosotros denominamos la Cuarta Transformación de la Vida Pública de nuestro país. De manera así muy breve, para tener los antecedentes, les comento que han habido tres grandes transformaciones en la historia de nuestro país. El movimiento de independencia nacional fue toda una transformación, no sólo porque se logró la independencia de México después de tres siglos de dominación colonial, sino porque se inició la lucha por la justicia. Miguel Hidalgo, el padre de nuestra patria, fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud. Y otro cura rebelde extraordinario, José María Morelos, también independentista, dictó un documento que es como una constitución de política social, un documento que se conoce como los sentimientos de la nación. Y de manera muy sencilla, nos invitó a llevar a cabo cambios en favor de la igualdad. Él, cuando dictó estos sentimientos, le dijo a quien estaba escribiendo, un abogado ilustre, Andrés Quintana Roo, le decía que usted, licenciado, que es un hombre de letras, ponga ahí, fíjense la sencillez y la profundidad, ponga de que se modere la indigencia y la opulencia. Ponga, licenciado, usted que escribe bien, que se eleve el salario del peón. Es una frase, es un tratado de política laboral, que se eleve el salario del peón. Está difícil que un economista, un politólogo, un sociólogo, un filósofo, pueda acuñar así, en una frase, todo lo que significa la justicia en lo laboral. le seguía diciendo que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero, que trabajaba de peón en las minas, se le llamaba barretero, como al hijo del más rico hacendado. y le dictaba que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Eso era Morelos. Esa fue una transformación importantísima la que se logró. La segunda fue en la que encabezó, como aquí se dijo, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, un indígena zapoteco, Benito Juárez García, que enfrentó a los que en ese entonces no querían los cambios, a los conservadores, que cuando ya estaban derrotados, política, militar y moralmente, se atrevieron a ir al extranjero, a traer a un príncipe, a una emperatriz, para que nos dominara. Y Juárez y los liberales, que eran hombres de ideales, de principios, pero además perseverantes, resistieron y se logró vencer al ejército en ese entonces más poderoso del mundo, al ejército francés. Se les expulsó de nuestro país y se restauró nuestra república. La tercera transformación fue la revolución de 1910, la primera revolución social del mundo con dirigentes extraordinarios como el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero y como dirigentes sociales como los hermanos Flores Magón, precursores de la revolución, como el dirigente campesino leal Emiliano Zapata y el dirigente de el norte Francisco Villa y un presidente revolucionario que es el que consuma todas las demandas, es el que lleva a la práctica lo que había llevado al pueblo de México a la lucha armada, el que le entrega la tierra a los campesinos, el que mejora las condiciones de los trabajadores, el que impulsa la educación pública y el que rescata el petróleo que Porfirio Díaz, un dictador que se mantuvo 34 años en la presidencia, le había entregado a extranjeros, el general Lázaro Cárdenas expropia el petróleo en 1938. Entonces, tres transformaciones y nosotros estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Tenemos la dicha enorme, algo que es como una bendición de que se presentaron las circunstancias para llevar a cabo esta transformación sin violencia, de manera pacífica. pero no por ser una transformación pacífica va a quedarse en la superficie por encima. Esta es una transformación igual de profunda como lo fue la independencia, la reforma y la revolución. porque nos hemos propuesto arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que nada ha dañado más a México que la corrupción política, la deshonestidad de los gobernantes. Cuando se estudia ciencia social, por lo general en América Latina, en el Caribe, en el mundo, se enseña que la acumulación de capital se produce porque el burgués o el dueño de los medios de producción se va apropiando de una plusvalía que se genera por la explotación a los trabajadores, a los proletarios y que así se va acumulando el capital y esto es lo que lleva a la desigualdad y a la pobreza y al sometimiento y a la opresión. Bueno, eso para el caso de México cuando menos no aplica del todo. Aquí el fenómeno de acumulación de capital en unas cuantas manos se produjo al amparo del poder público del poder político y mediante la corrupción. Aquí sobre todo en el último periodo en el periodo que nosotros llamamos de neoporfirismo o neoliberalismo se llevó a cabo el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México. en eso consistió la llamada política neoliberal en esencia en trasladar los bienes del pueblo de México y de la nación a particulares y eso produjo una desigualdad económica y social como nunca se había visto. lo que decía Morelos hace 200 años de que se moderara la indigencia y la opulencia lo que recomendaba se les olvidó y en este periodo se ahondó se profundizó la desigualdad económica y social. cuando empezó esta política aplicarse en la revista Forbes que registra a quienes poseen más dinero en el mundo publica listas de los hombres más ricos del mundo 1988 cuando se intensifica la política de la revista en México había en esa lista de los hombres más ricos del mundo sólo una familia mexicana empiezan a entregar los bienes del pueblo y de la nación bancos empresas todo la piñata y al final de ese gobierno en el 94 ya hay 22 multimillonarios en la lista de los más ricos del mundo en el 88 una familia repito con dos mil millones de dólares en el 94 22 con 48 mil millones de dólares en seis años y ya México está en esa revista en el cuarto lugar en el mundo en multimillonarios sólo superado por Estados Unidos por Japón y Alemania y al mismo tiempo con cifras oficiales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que impulsaron mucho esta política se amplía la brecha entre ricos y pobres en el país es el periodo de más desigualdad en la historia de México por eso he bautizado al que era presidente en ese entonces como el padre de la desigualdad moderna ya no queremos esa política ya estamos en el periodo post neoliberal post neoporfirista hemos dicho basta a la política neoliberal y estamos llevando a la práctica una política nueva porque también como aquí se mencionó después de todos los sofismas de toda la retacería de enunciados que impusieron como parapeto para saquear a México y a otros países después de todo esto se pensaba de que era como un destino manifiesto el tener que aplicar la política neoliberal que no había de otra yo recuerdo que estábamos en la oposición y siempre nos decían sí, 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 sí está muy bien el diagnóstico pero y los cómos era parte del discurso del conservadurismo de la réplica conservadora pues ahora estamos llevando a la práctica los como en México y van a tener ustedes oportunidad de conocer lo que se está llevando a cabo es sencilla la fórmula muy importante para nuestro país tampoco se puede extrapolar porque cada país tiene su propia historia que este fue uno de los errores y es algo que debemos de rechazar el que se imponga una agenda para todos los pueblos para todos los países y rechazar también el que esa agenda se dicte desde el extranjero y que no se tome en cuenta la realidad de cada pueblo pero bueno lo que estamos haciendo considero puede ayudar a interpretar cómo pueden cambiar las cosas con una política distinta una política nueva nosotros de acuerdo a nuestra realidad estamos aplicando una política que consiste en desterrar la corrupción si me preguntan cuál es el plan cuál es la esencia dígalo en una frase qué es lo que se proponen acabar con la corrupción y ya le podemos poner el añadido y con la impunidad y le sumamos hacer un gobierno austero que también esto hay que analizarlo y no malinterpretarlo porque para el neoliberalismo la austeridad es una cosa distinta a lo que nosotros entendemos por austeridad nosotros aplicamos la austeridad juarista el presidente juárez decía que el funcionario el servidor público tenía que aprender a vivir en la justa medianía que no podía haber gobierno rico con pueblo pobre la austeridad para nosotros es que no le cueste tanto el gobierno al pueblo que se reduzca el costo del gobierno a la sociedad y que podamos con el combate a la corrupción y con la austeridad liberar fondos para el desarrollo y el bienestar sin aumentar impuestos sin crear impuestos nuevos sin aumentar los precios de los combustibles sin endeudar al país combatiendo la corrupción y con austeridad republicana ese es en esencia el modelo y todo lo que se libera para el desarrollo de nuestro pueblo atendiendo a todos escuchando a todos respetando a todos pero dándole preferencia a los humildes porque como aquí se ha dicho por el bien de todos primero los pobres es en esencia es el nuevo modelo como decían muy pomposamente los tecnócratas neoliberales corruptos ese es el nuevo paradigma ya no es la misma política pública ya es completamente algo nuevo lo que estamos llevando a cabo y nos llena de orgullo y no sólo es el discurso lo teórico lo conceptual estamos destinando como nunca recursos presupuesto para el bienestar del pueblo ya seguramente ustedes saben que todos los adultos mayores del país ocho millones tienen una pensión es universal el apoyo todas las niñas niños pobres con discapacidad reciben una pensión estamos otorgando 10 millones de becas a estudiantes sólo este programa significa una inversión que no gasto de 60 mil millones de pesos el programa jóvenes construyendo el futuro significa que ahora a 10 meses el gobierno estén trabajando como aprendices 900 mil jóvenes que antes sólo se les etiquetaba se les llamaba de manera despectiva ninis que ni estudian ni trabajan ahora se les está atendiendo nunca más se les va a dar la espalda a los jóvenes y estos 900 mil jóvenes están capacitándose en talleres en empresas están recibiendo 3 mil 600 pesos mensuales formándose porque lo que queremos es que todos los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo para alejarlos de la tentación que no sean enganchados por la delincuencia y María Luisa les va a hablar seguramente de un programa extraordinario que se llama Sembrando Vida este año estamos sembrando 500 mil hectáreas y se le está dando trabajo a 200 mil campesinos no es empleo temporal es permanente para que cultiven para que siembren sus parcelas sean comuneros ejidatarios o pequeños propietarios y el año próximo van a ser otras 500 mil hectáreas 400 mil empleos porque hemos llegado también a la conclusión de que el campo es la fábrica más importante del país tenemos que regresar al campo que se abandonó por eso creció tanto la migración en el campo de México tenemos muchos recursos naturales suelos agua bosques tenemos una experiencia milenaria en el trabajo de la tierra y tenemos mucha cultura en el campo una forma de vida sana una gran reserva de valores culturales morales espirituales entonces por eso la importancia del campo muy contrario a lo que hicieron los neoliberales de manera sencilla más que nada simple superficial y responsable decretaron de que no había que producir en México lo que consumimos porque en un mundo globalizado se podía comprar en el extranjero lo que se necesitara y se abandonó por completo el campo y eso produjo problemas sociales desintegración en las familias bueno el fenómeno migratorio esta contradicción paradoja de que estamos ahora recibiendo apoyo de los migrantes mexicanos de nuestros paisanos que son como nuestros héroes vivientes porque nos envían calculamos que este año las remesas van a llegar a 35 mil millones de dólares es la fuente de ingresos más importante del país pero al mismo tiempo ese fenómeno migratorio nos produjo mucha descomposición social y entre otras causas esto fue lo que nos alentó mucho la inseguridad y la violencia en el país entonces no queremos ya seguir con ese modelo en la época del neoliberalismo se decía que había que capacitar a los campesinos para que se fueran de jardineros o como iba a crecer mucho la población adulta en Estados Unidos que se prepararan para que fuesen atender a los adultos mayores en Estados Unidos nosotros no queremos eso nosotros queremos que el mexicano pueda trabajar y pueda ser feliz donde nació donde están sus familiares donde están sus costumbres donde están sus culturas y lo vamos a lograr y como aquí se dijo la migración va a ser opcional no forzada el que se quiera ir que se vaya por gusto no por necesidad por eso estamos regresando al campo impulsando actividades productivas y yo tengo el sueño que quiero convertir en realidad de que pronto muy pronto no tengan los mexicanos que ir por necesidad a trabajar a Estados Unidos que todos puedan trabajar tener buenos ingresos y bienestar en el país en nuestra patria nos da mucho gusto contar con la presencia de ustedes en este encuentro van a estar varios días esta es la casa de todas y de todos ustedes bienvenidos muchas gracias a continuación el licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente de los Estados Unidos mexicanos realizará la declaración de inauguración de la tercera reunión de la conferencia regional sobre desarrollo social de América Latina y el Caribe y el decimoprimer foro ministerial para el desarrollo en América Latina y el Caribe del PNUD nos ponemos de pie de favor siendo las ocho horas del día primero de octubre de 2019 doy por inaugurada la reunión de la mesa directiva de la conferencia regional sobre desarrollo social de América Latina y el Caribe deseo de todo corazón que este encuentro se transforme se convierta en justicia y en igualdad para nuestros pueblos gracias gracias gracias